hola que tal muy buenas aquí estoy con el battlefield 4 voy a hacer un riso de hainan en conquista con cucaracha no sé qué ponerme aquí en verdad porque hay veces que me apetece ponerme ingeniero otras vale a ver todavía están con las barcas aquí en la flipa luego un flipper que no me toque mucho la moral este estaba aquí en el campo de tenis de este no no sé si se me ha visto mucho al abonico al abonico a tu casa otra vez espérate que este este va a venir por aquí ahora por mí ya se ve venir voy a venir por el agua bueno es que por el agua voy a pegar un cantazo no bueno ya tengo un francotirador por culero y será el que mamá el que ha matado el que ha matado antes esconderme por aquí esconderme por aquí pero no no me ha salido bien la jugarreta es en en venga sí creo que con esto voy a hacer más hoy ha pasado por si se le ocurre pasar por aquí se le ocurrirá pasar oh se ha escabullido caray caray que aquí hay que mala que soy ojo hoy El maldito roedor Este me está buscando Vale, vale Se han comido mi Claymore No sé si lo dije en otra partida Que las slams Si las pones aquí Viene el helicóptero Aquello que se baja por aquí En plan pro Pues Le petan igualmente No sé si lo dije Creo que sí que lo dije En alguna partida Mira, ese va de Miami Vice Ahí con su lancha ¡Hostia! Ahí, ya Joder Es que yo estoy escuchando Un francotirador Y no sé dónde está El francotirador No tengo ni idea Dónde puede estar Era este quizás El que va aquí El de mi patrulla, ¿no? Que estaba de francotirador Seguramente Seguramente Buah Oh No está en combate Ay El cucaracha El cucaracha ¿No? El que pilotaba Bueno Ah, no Sí, sí ¡No! ¿Cómo fue? Bueno No está no No está en combate Eso no No está en combate No está en combate No está en combate Hay un francotirador allí seguro Pero no sé, no sé verlo No sé verlo Vale Vale, aquí salvando Salvándoles del pellejo Ah, pero ¿por qué no va el bichoso cuchillo? Joder Y ahí va otro, ahí va otro por el agua A ver si lo cojo por detrás Ay, que tengo otro detrás, Dios mío Bueno, eso está entretenido ahí en el agua Ahora va a matar el cucaracha, ¿no? Y hay un francotirador y creo que va el cucaracha, va el cucaracha por él, sí Espérate que yo me subo al coche A ver, ¿dónde estás, hijo mío? Ah, vale, ya te veo Ya te veo, cariño Güey, aquí hay otro Ah, hace cuatro, son malditos Vale, vale, o sea que aquí Aquí hay dos Ah, sí me gusta Nos ha pasado, nos ha pasado Ay, que esto es muy lol Esto es muy lol, en serio Ay, pero viene partido el cristal Vale, aquí había uno Ya lo han matado, vale, estupendo Ay, que buena jugada, eh Hala, uy Esos que tienen Que no me ha visto, ¿no? Este se ha tirado Ah, no, ya lo han matado, vale Acabamos de perder O sea, en serio De verdad Ay, es que yo me parto, eh Y han venido los tres ahí, eh Los tres han tirado con el palaca Madre del amor hermoso Es que ni Ni en equipo pueden Ay, que risa Y ahora vienen en coche Muy bien, cocaracha Olé, olé Qué equipo, por favor Ya veo el otro francotirador Está ahí en la montaña Y nos va a venir a matar aquí Están todos aquí arriba Están todos, ya lo habéis visto, ¿no? Venga, a ver si puedo Este va a venir por aquí Mierda Tengo aquí todos vigilándome Mierda, mierda, mierda Está aquí, está aquí Ay, qué bueno, qué bueno Aquí en plan silencioso Toma ya Olé, olé Ahí hay otro, eh Está ahí, está ahí Se va a cambiar Señal Aumero, hazlo como cruza Miradlo como cruza Mierda Ah, mierda Porque me he quedado sin munición, eh Ostras, ostras Esta ha sido, pero vamos Esta ha sido muy bueno, eh Porque me he quedado sin munición Cachi la madre Está la cosa Está la cosa muy guapa, eh Vale, esto viene para acá, eh Y venías tú solo Ah, sí que ha sueltado el coche Vale Atención Se ha neutralizado el objetivo Bravo No pasa nada No pasa nada No te he visto Y esta gente está aquí en la colinita esta Supongo Supongo Están aquí en la montaña Parece que hay un helicóptero enemigo Al oeste de tu ubicación Pero Si no me la indican No sé dónde pueden estar, eh No creo que estén ya, ¿no? Antes estuvimos por aquí Se escucha No sé No tengo ni idea Vale, a ver Un 17,7 Ostras Qué cacería que he hecho, ¿no? Ahí por las montañas Cacería Ostras, qué bueno Pues nada, chicos y chicas Espero que os haya gustado el vídeo Que no os olvidéis de darle a like De suscribiros a mi canal De dejarme vuestros comentarios Y nada más Que muchas gracias por verme Y nos vemos en el próximo vídeo Adiós